Y precisamente por esa razón la gobernación se está reuniendo de emergencia para coordinar la ayuda que va a enviar al lugar. El COE está convocando para el día de mañana, ya tuvimos un adelanto con el ABT, ellos nos transmitieron su preocupación, necesitan una coordinación permanente con la fiscalía para poder controlar todos los lugares de quemas que están trabajando sin permiso y esto está fomentando que existen estas quemas descontroladas. Es importante, el día de mañana ya la hemos citado, conjuntamente con el sector productivo, para que en los lugares donde están todas las condiciones dadas para que se efectúe un incendio, no exista un permiso de quema, se pueda realmente tener la ley, pueda caer sobre estas personas que están quemando donde existe mucho viento, una zona muy seca que puede afectar a todos los vecinos, incluso llegando a zona urbana. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación nos acompaña a esta hora de la mañana, Enrique Bruno. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Antes escuchábamos las anécdotas, los relatos tan duros de parte de estas familias que lo han perdido todo. ¿Qué acciones se van a tomar inmediatamente? Bueno, inmediatamente la Gobernación ha estado trabajando permanentemente de la solicitud de apoyo el día domingo. Hubo una logística bastante importante, tuvimos como 90 personeros del Ejército, hemos desplazado tres helicópteros, Super Puma, que gracias a su colaboración, personeros de la Gobernación, todas las redes de salud, realmente ha habido una respuesta inmediata, lo que han sido los grupos de primera respuesta, pero ahora viene la parte más importante, que es la ayuda humanitaria también a estas personas que han perdido todo. Son 40 viviendas que no ha pasado el municipio, que han sido afectadas por este fuego. El día de hoy estamos coordinando con el municipio para poder ver el tema de alimentación y medicamentos, que son sus primeras solicitudes, y poder estar presente con el municipio para que se pueda responder a estas personas. La gente que quiera ayudar también con mitoallas, con alimentos no perecederos, con aguas, en botellas, material de construcción que decían que es lo que más necesitan, ¿dónde pueden llevarlo? En el Cuarto Anillo y Alemana, ahora están las instalaciones del COVID departamental, ahí estamos recepcionando cualquier apoyo, es importante, como veíamos estas personas han pedido absolutamente todo, así que hasta un electrodoméstico les va a servir para que ellos puedan reconstruir su hogar. Esta reunión que anunciamos a través de la nota, ¿finalmente se realiza hoy o ha sido postergada? Bueno, hoy continuamos obviamente con todas las coordinaciones de apoyo de ayudas, pero mañana también se ha pedido ayuda al ejército y va a estar el viceministro también de defensa, se ha pedido que esté presente para poder coordinar estas y futuras acciones por el crecimiento de fuego y de calor que tenemos. Realmente el día de ayer vimos que en un momento en lo que llevaba el día sobrepasamos los 200 fuegos que teníamos en el departamento, entonces esto ya es una alerta, pasó la alerta roja, estamos en emergencia por incendio en estos momentos. En la zona, en la provincia de Sara, ¿continúan los focos de calor? ¿Hay posibilidades que se reactiven en cualquier momento? Todas las condiciones dadas, viento, la seca, están dadas para los incendios, es por esto que estamos pidiendo el trabajo con el ABT y la Fiscalía para que se eviten y se hagan control fuerte para que no existan quemas ni autorizaciones en los lugares adecuados. Ahorita continúan algunos focos de calor en estas provincias, se ha disminuido en gran magnitud, pero continuamos con incendios en casi toda la zona este también, y la parte de la provincia de Sara, al norte integrado, continúa con varios focos de calor. ¿Y hay bomberos en estos lugares de alto riesgo? Tenemos todos los bomberos, el ejército desplazado, son coordinaciones permanentes, al día, como les digo, estamos recibiendo incendios descontrolados como 5 o 6 en todo el departamento, totalmente descontrolados y amenazando a algunas comunidades, entonces estamos en alerta y en emergencia por este tipo de incendios. ¿Qué planes a largo plazo se pueden coordinar para evitar hechos como estos a futuro? Bueno, hay que evitar en su totalidad, en zonas inadecuadas, las quemas, las quemas en los lugares ahorita con sequía y viento, es muy fácil de propagarse. ¿Pero cómo controlarlos? ¿Cómo evitarlos en todo caso? Definitivamente no prenderlos, si es que ellos no tienen las condiciones de seguridad y toda la logística para realizar su quema, no se debe autorizar. ¿Pero eso se logra con campañas de concientización, con sanciones pecuniarias? Hay sanciones de parte de la ABT, esa es una de sus responsabilidades, ellos dan autorizaciones, generan las sanciones a las personas que no sacaron la autorización, entonces hemos pedido que ellos sean bien rigurosos, han solicitado ellos coordinar con la fiscalía para poner mano dura a la gente que está quemando sin autorización y poner un freno definitivo a esta situación. Bien, para finalizar, por favor, reiteremos el lugar donde las personas solidarias, de buen corazón, pueden llevar su ayuda, porque yo antes dije el estadio, pero era donde antes estaba el COE, ya se mudaron hace un tiempo. Sí, ahora estamos en Cuarto Anillo y Alemana, estamos en las instalaciones nuevas del COE, de ahí estamos recibiendo, importante, siempre la ayuda solidaria del pueblo cruceño, para poder ayudar a estas 40 familias, son más de 200 personas que se encuentran ahorita en la calle, sin vivienda, que han perdido absolutamente todo. ¿Es al lado de la escuela policial? Es al lado de la escuela policial. Perfecto, Cuarto Anillo y Avenida Alemana para cualquier ayuda que usted pueda aportar a estas familias que lo han perdido todo literalmente. Muchísimas gracias por la entrevista, continuamos con más.